¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Noooo! ¿Fue el arquero esa? ¡Un bolazo! Ese es el gol de Gabriel Magalhães ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta el fútbol El fútbol En un momento fútbol Un golpeo 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Estás agarrado, David! ¡No me pones! 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 ¡Por el que yo no lo pones! ¡Por el que yo no lo pones! ¡Vamos, vamos! ¡Nada! ¡Pues eso es finita! ¡No me pones! ¡Nada! ¡Nada! ¡Los todos! ¡No! ¡Nada! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Griten ahora, griten! ¡Esta puta mierda! ¡Vámonos! 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 ¡Esta vamos a quedar tercero! ¡Shhh! ¡Me estaba encantando! ¡Estaba afrontado! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Dale! ¡No! ¡No estás solo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Dale! 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 ¡Largo! ¡Largo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!